Ya me han comentado que no has abandonado Al necio que en teoría me reemplazó Aunque seas su dama, sé bien que no lo amas No supo regalarte el mundo como lo hice yo Hoy te has dado cuenta de que no me has olvidado Que grabaste cada amanecer a mi lado Desnúdate mujer, que te quiero probar Con solo una caricia puedo hacerte recordar Las ganas de abrazarme, las ganas de besarme Desnúdate mujer, que te quiero probar Con solo una gotita de sudor voy a saciar Las ganas de abrazarme, las ganas de besarme Sé que él no ha logrado que me hayas olvidado Y el sueño te arde con la tentación Sé que es tu destino, volver a mi camino Libérate y que nuestro instinto rompa en erupción Hoy te has dado cuenta de que no me has olvidado Que grabaste cada amanecer a mi lado Desnúdate mujer, que te quiero probar Con solo una caricia puedo hacerte recordar Las ganas de abrazarme, las ganas de besarme Desnúdate mujer, que te quiero probar Con solo una gotita de sudor voy a saciar Las ganas de abrazarme, las ganas de besarme Hoy te has dado cuenta de que no Me has olvidado, que grabaste cada amanecer A mi lado Desnúdate mujer, que te quiero probar Con solo una caricia puedo hacerte recordar Las ganas de abrazarme, las ganas de besarme Desnúdate mujer, que te quiero probar Con solo una gotita de sudor voy a saciar Las ganas de abrazarme, las ganas de besarme Oh no no no